¿Qué es la ley de procedimiento administrativo? Y hay una serie de instrumentos que da la ley de vivienda y que en general utiliza el Gobierno de forma habitual, que son convenios más o menos ordinarios o extraordinarios, con otras instituciones para desarrollar actuaciones en ese sentido. Por lo tanto, yo creo que herramientas e instrumentos hay. Es decir, que el Gobierno ha hecho lo que le correspondía hacer hasta ahora. Ya he dicho desde el principio que esta interpelación no es para exigir las responsabilidades por cosas que no hayan hecho. Eso es evidente. Pero también es cierto que usted me ha hablado con razón de que esto es una situación excepcional. Es decir, las familias que de la noche a la mañana compran una vivienda en un sitio donde las propias instituciones les han dicho que se puede vivir y que se puede construir, y por el motivo que fuera, sean por razones climatológicas, geológicas o lo que sea, pierden esa vivienda, no se les puede decir que no hay nada que hacer al respecto. Tampoco se les puede, entiendo yo, remitir a una vía judicial contra quienes hubieran tenido responsabilidad en que esas viviendas se hubieran construido ahí o hubieran construido inadecuadamente. Creo que es una cuestión de liderazgo institucional que no tiene nada que ver con el ámbito competencial, y es el que le reclamamos al endacario, al Gobierno o a usted mismo, el dar una respuesta a esas familias no escudándose exclusivamente en la cuestión competencial. Ustedes, tengo entendido, me lo confirmará ahora, en el último Consejo de Gobierno han aprobado una partida de dos millones de euros. Y ha sido con carácter excepcional, como usted dice, y atendiendo la naturaleza de la emergencia. Bien, el Ayuntamiento de Ondarro ha presentado un informe, que yo sepa, diciendo que si ahora mismo, por falta de financiación, esas obras se paralizan, existe el riesgo de que la ladera siga cayendo. Por lo tanto, la excepcionalidad existe. Existe hasta que no acaben las obras. No vale componer un millón de euros la diputación, dos millones de euros en Gobierno. No, se necesitan 18 millones de euros. Y yo no digo que los tenga que poner el Gobierno. En eso estoy de acuerdo con ustedes. Lo que digo es que se necesita un liderazgo en el país para decirle a la diputación de Vizcaya que no se puede poner de perfil en este asunto. Porque aquí tenemos una cuestión. Hay tres instituciones. Una ha cumplido. Es la suya. Otra quisiera cumplir, pero no tiene capacidad financiera. Y otra tiene capacidad financiera, pero no quiere cumplir. Porque, claro, si la diputación de Vizcaya no tiene competencias en vivienda, ¿por qué está haciendo promociones de viviendas por toda Vizcaya? Y si las tiene, que asuma esa competencia y asuma la responsabilidad subsidiaria de haber aprobado el plan de ordenación urbana en su momento. No les pedimos que pongan ustedes el dinero. Obviamente no les pedimos que lleven a la prevaricación. Pero sí les pedimos que utilicen ese liderazgo que creo que están en disposición de tener para dar una respuesta a estas familias. Aquí no podemos escudarnos en la cuestión competencial. Es lo único que pretendo decirles. Y con eso no me gustaría tampoco que este fuera un asunto de debate político, porque lo que creo es que es un problema humano de la gente. Entonces, tenemos que darle esa respuesta. Bueno, creo que mi intervención en ese sentido está siendo suficientemente moderada, porque no queremos desde el Carrequín Podemos llevarnos una medalla ni de ser los defensores de las familias ni de atizar a una determinada institución. Nuestra intención es que este problema humano tenga una respuesta. Y bueno, entiendo que esa disposición la tendrán ustedes también. Gracias.